Pasamos al alcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, el mismo ha negado que haya maltratado a Wendy Mena, quien habría interpuesto, como dijimos, una querella en contra del Ejecutivo Municipal por alegada violencia de género. La denuncia hecha por Méndez por ante la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo fue remitida a la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo por el alcalde tener jurisdicción privilegiada. Si eso hubiese sido cierto, ¿usted cree que una persona pública como yo, esa persona hubiese presentado a la prensa y se hubiese hecho un escándalo y ella misma hubiese ido, y el abogado, y quisiendo hacerle daño a la imagen de uno se presenta? ¿Usted ha visto a esa persona ahí? Ahora, ¿usted ha visto una querella formal? ¿Usted ha visto una denuncia formal? No ha habido nada. El votado en la posición... El Edil reconoció que Mena es una empresaria que tiene vinculaciones comerciales con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. El Edil reconoció que Mena es un escándalo.